Caja en la bolsa Otra bolsa Se llama Pou Patrol ¿Qué es eso? Aquí dice Monopoly Vamos a ver que hay en esta cajita 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 Abrela A ver este cerrado lo esta comiendo Ah cocholo cochino Oh deja me va volviendo Oh 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 ya hay Puchituida Rápido Voy a postear el video favorito Vamos a apreciar La caja de papel Ya esta bien Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Pero que es esto Oh no se ve ni hora por la luz Que mierda es esto Oh que tiene luz Ah Jajajajajajajj Estaban timados Ya ya Que más hago ya 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 Que mas hago Ya que haces tan Que mierdas Oh pues tenemos que recortar esto Oh pues siempre no lo viene separado Tenemos que cortar pero esta mal impreso weo esta mal impreso weo ahora se puede leer weo hay poca plata weo tenemos que cortar la plata tambien ah weo de verdad hay poquita plata no ah weo yo compre monopolio esta cagada nos han dejado tarea no compre monopolio para no lo compre ahora pueden ver que esta mía ah